Estamos súper felices de poder contar con este pabellón sensorial del Museo Interactivo Miradores. Sabemos que esta es una actividad donde intentamos mostrar todas las actividades del campo, traerlas a la ciudad, pero también quisimos poner un componente muy importante de educación, porque sabemos que el futuro está en nuestros jóvenes, que el día de mañana necesitamos que tengan todas las herramientas necesarias para poder avanzar de forma innovadora, sustentable, cuidando el medio ambiente, para poder tener el alimento para nuestra población. Y por eso también quisimos traer investigadores y también museos, que es algo fundamental para un desarrollo integral de nuestros jóvenes, avanzar en el conocimiento integrado de todas las áreas multidisciplinarias para poder avanzar y tener un mejor futuro. La vida la trabajamos en el campo, la desarrollamos muchas veces también en la ciudad, pero para cualquiera de estas actividades necesitamos trabajar en conjunto y siempre con la educación, poniéndola por delante, porque sin educación difícilmente vamos a poder tener. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Gracias por ver el video.